Hola, hoy hablaremos del premio que recibió el gobernador Aníbal Gaviria en el Congreso Mundial Smart City 2022 contándole al mundo cómo se trabaja por el futuro de Antioquia. Hablaremos también de la ruta sectorial que reunió a los rectores y representantes de la educación superior en el departamento y además veremos cómo los jóvenes de Antioquia pintan la visión que tienen del departamento al 2040 en el marco de la estrategia Antioquia se pinta de vida. Bienvenidos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, recibió el premio Smart City en la categoría Liderazgo en el marco del Congreso Mundial Smart City 2022. Allí se reunió todo el ecosistema de innovación urbana bajo el lema Ciudades Inspiradas por Personas. El premio que recibió el gobernador Aníbal Gaviria fue el Smart City en la categoría Liderazgo en el marco del Congreso Mundial Smart City que se desarrolló entre el 14 y el 17 de noviembre en Barcelona, España. Allí se reunió el ecosistema de innovación urbana bajo el lema Ciudades Inspiradas por Personas. Su trabajo por el sentido social, la igualdad, la justicia, la paz y la vida los llevaron a ser merecedor de este reconocimiento. Creo que la ciudad más inteligente es la ciudad que apuesta por la vida. La vida tiene que ser el centro, la protección y el cuidado de la vida de todas las políticas, de todas las estrategias. Allí, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, expuso la propuesta 90 Más, un objetivo planetario para la vida y la equidad. La ruta sectorial de la Agenda Antioquia 2040 se reunió con los representantes de la educación superior de nuestro departamento. Allí se tocaron temas de vital importancia para el futuro de la educación de nuestros jóvenes. Trabajar por el futuro de la educación en Antioquia es una de las prioridades que se tienen desde la Agenda Antioquia 2040 y por eso la ruta sectorial avanzó en el encuentro con los representantes de la educación superior en el departamento. Lo que iniciamos es un proceso, tuvimos hoy una primera jornada de trabajo en la cual revisamos los principales hallazgos del sector de la educación, las principales demandas sociales, lo que esperan las comunidades que hagamos en inversión. Entre los temas tratados para la mejora de la educación en el departamento estuvieron la educación pertinente, una mayor cobertura, condiciones dignas para los estudiantes, gratuidad y una educación en la que se tengan en cuenta las diferencias en las condiciones rurales y urbanas. Que esa educación superior y pertinente también llegue como oferta educativa. Entonces es el llamado del gobierno a este sector académico tan importante en la sociedad para que juntos y unidos logremos este cambio. Desde ya los representantes de las universidades y la educación superior en Antioquia se preparan para un segundo encuentro en el que expondrán los resultados de las tareas desarrolladas y las nuevas propuestas que desde la academia se articulan a la Agenda Antioquia 2040 para mejorar las condiciones educativas de todos los habitantes del departamento. Pintar el mural de los sueños en el marco de la estrategia Antioquia se pinta de vida es la manera en la que la Agenda Antioquia 2040, de la mano de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, motiva a los jóvenes para que plasmen el futuro de su departamento en los próximos 18 años. Heliconia, Hispania y Yalí son los municipios en los que la Agenda Antioquia 2040 y la empresa de vivienda de Antioquia Viva incentivan la creación del mural de los sueños, donde los jóvenes plasman su visión de futuro para sus territorios en los próximos años. Todo dentro de la estrategia Antioquia se pinta de vida. La unidad móvil educativa del canal Teleantioquia EduMóvil acompaña a estas actividades desarrolladas en cada territorio a través de la televisión y la realización de contenidos audiovisuales permiten a los jóvenes contar cómo sueñan su municipio en 18 años. Nos reunimos el día de ayer con la comunidad de Liconia, donde participaron diferentes personas. Ellas nos dan su apreciación de lo que ellos sienten por el territorio, qué significa Liconia para ellas y para ellos. Y a partir de ahí el artista toma esa información y crea una pieza. Definitivamente ejercicios como este nos dejan claro que se vale soñar y que cuando los sueños se plasman, la motivación es mayor para hacerlo realidad. Y en esto se trabaja diario desde la Agenda Antioquia 2040. Llegamos al final de la Antioquia que soñamos, un espacio de la Agenda Antioquia 2040. Los invitamos a seguir interactuando a través de nuestras redes sociales con el numeral Antioquia 2040. Allí pueden plasmar cuáles son sus sueños para el futuro de nuestro departamento. Recuerden que nos vemos dentro de ocho días a la misma hora para seguir hablando de este, el futuro de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.